Bueno, el SESIAC nuevamente midió los precios en Rosario, el índice de precios minoristas al consumidor para el mes de mayo, nuestra medición se arrojó una variación con respecto al mes de abril del 0,89%, estos fueron casi 70 pesos más que lo requerido para comprar la misma canasta en el mes de abril. En términos del costo, este gasto de consumo para el hogar sumó algo más de 6.970 pesos y las uvas principalmente se dieron en el capítulo de productos de consumo masivo, en lo que fueron los comestibles envasados con un 3,97% y las frutas y verduras con algo más de un 13,5%. En el rubro servicios, el incremento se dio en la cuota del club social para este grupo familiar, que fue de casi el 6%, y el seguro automotor del vehículo de 10 años de antigüedad que tiene esta familia tuvo una variación promedio del 5,01%. Cabe también destacar que este mes de mayo, que en términos generales fue un mes tranquilo en comparación a abril y marzo, viene a plantear una suba acumulada en lo que va del año 2012 de un 10,5% y la variación interanual de mayo del 2011 a mayo del 2012 es de un poco más del 30%. Estos fueron los datos del mes de mayo del índice de precios al consumidor que labora nuestra asociación de consumidores ESIAC en la ciudad de Rosario.